Y depende de la contestación, a lo mejor te tienen que traer... Y a ti no te gustaria una mierda de hecho... Osea, a mi no me molestaria por ejemplo, porque yo no soy tan tal con esas... Pero a ti concretamente te daré un parraque. Y a ti que te acercito a ti, a mi no me molestaria. Si no lo veo no existe. No vale De hecho No hay problema con polvos, en mi puta vida he visto yo eso. No tengo ningún problema con polvos. Ok, fin. No, 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 no. ¡Toma, parla! ¡Toma, parla! ¡Toma, parla! ¡Vamos a matar a los mejores! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡No se siente bien que estar de cero! Quieto, pero aún podemos morir después de la noche. Sí. ¿De la tonda? Sí. Cloud y Tifa pueden ser miedos ya. Sí. ¡Hazla! No hace nada. Entonces necesitamos encontrar un camino para todos escapar. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Cortar ya. ¿Qué? Es en la media hora. Por favor. ¿Ponozco el súper coquet? ¿Para? 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 Todo lo que tenemos que hacer ahora es encontrar a los otros. No hay trabajo. No, hombre, no... ¿Y tú quién eres ahora? ¿Ostia? Vale. Tengo ellos entornados, señor. Sí, puedo ver eso. Fue solo un tema de tiempo. Aquí estamos. ¿Qué es este grupo de ragtagos de misfitos que he visto? ¡Avalanche! ¡Local floresta! ¡Labrat dog! ¿Y dónde están los demás? ¡Lleva tu a**! Hm, hermoso. Aunque no lo que hubiera elegido como mis últimas palabras. ¡Se acuerda al antiguo! Pero siente libre de matar a ambos el idiota y el dom. Erika, has salvado a mi madre. Ahora, es hora de volver al favor. ¡Espera! ¡Maldita lo mismo! No hay una idea. ¿Se ha dejado caso de ti? Solo, es vuestra presión. ¡Sucnado, Cloud! ¡Maldita lo mismo! ¡Lleva tu a**! ¡Lleva tu a**! ¡Es perro de tu a**! ¡Maldita lo mismo! No se ha ido Ah, ahí está Es la buena palabra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué me dices, Dani? No te pagan las uniendas De hecho, no te pagan Buen chico, lo ha pillado rápido ¿La espada? Vale Ya pasó, eh Era otra moto Y ese pavo sigue vivo Con un poco de musiquita, ¿no? ¡Estoy libre, Red! No quería hacer una captura de pantalla Tengo que se acuerde No tengo ni las manos en el mando. Oh, maldito, incluso podrías intentar mirar. En el segundo pensamiento, quizás fronar te sube mejor. ¡Hey! ¡No pate! Mira... ¡Oh, oh, oh! ¿Están viendo esto? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Lord! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es todo esto? ¿Hay algo mal, señor? ¿Qué pasa? 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 Los hombres están en el camino, señor. Tus órdenes. Traban a los hombres. ¿Qué pasa? Es como todo el edificio de ellos. Sí. No entiendo. ¿Qué hacen? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿No crees que se acercie en eso? Si lo haces, espero que está bien. Sí. Están llegando. ¿Quién? Esto no necesitamos. Es hora de ir. No. No. Barret, que tú también tienes una ametralladora. Por malo te lo recuerdo, ¿no? No. Y la tuya es más grande. No. O sea... No. Ah, bueno. Es un Head Automatico. No pasa nada. ¿Puedo guardar? No, no puedo. ¡Puedo guardarlo! Estoy intentando, pero no voy nada más rápido. ¿Cómo vamos a salir con este Junker? ¡Déjalo! ¡No hay nadie que correr! 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 ¡Debo guardarlo ahora mismo! ¡Vamos a poder guardarlo ahora mismo! ¡Vamos a usar a gente que se haga para evitar que los huermanos! ¡Déjalo! ¡Puedo guardarlo ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Puedes atrasarme con yo? ¿Qué pasa? El perro poco va a hacer, ¿sabes? Gáñaga ¡Fuera, fúera! ¡Suscríbete, hermanos! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡No hay fuerza! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera! La gran mayor... No lo tengo en planos. Creo que era literalmente un... un plano. ¡Venga! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Venga! ¡Para! ¡Para esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de que eso sea una lección para ti! ¡Fuera de alerta! ¡Fuera! ¡Ese chomper es todo mío! ¡Lo traeré realmente! ¡Suscríbete lo que puedes hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah gracias! ¡Dry kick nosotallia, damas! ¡No oscuro despoilar la celebración! ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No hay otra vez! ¡Ey! ¡Vamos allá! ¡No nos vamos allá, chicos! ¡No lo has hecho! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi culo! Tira las ramblas de Barcelona y de repente hay que decir... ¡Mirad, monstruos! ¡Hostia! ¡Está aquí! ¡Voltán! ¡Oye, boloncho! ¿Te puedes morir ya?